hola amigos de youtube con estado espero que se estén encontrando bien en este día y feliz lunes bueno estoy de regreso con un vídeo para enseñarles el contenido de cómo hacer un caldo de res en casa es perfecto para el frito que ya viene entonces le quiero compartir que los ingredientes que se van a ocupar son una libre media de caldo de res en dos cucharadas de bullón de tomate media cucharada de fábrica dos cucharadas de sal o al gusto y media cucharada cucharada de pimienta negra y les comento que las verduras que se gustan usar para su caldo es completamente opcional es lo que sé yo en el día de hoy y usé ejotes papas repollo zanahoria también le agregué cilantro elote tomate un ajo y la cebolla no se puede faltar en esta receta es súper fácil de hacer yo agregue estos ingredientes a mi olla y aquí como ven pues ya lo estoy agregando la carne a seis vasos de agua que ya tenía se me hirviendo en mi olla y aquí ya lo tenía en el modo de satay en mi caro y esa es una olla que yo compré en el casco y no es la instant pot pero me funciona muy bien para mis caldos cheesecake pozole menudo birria yo uso esta olla para todo entonces aquí estoy agregando los ingredientes a la carne y aquí le estoy siguiendo en agregándole mi verdura repollo el elote recién cocido mis zanahorias papas y el cilantro y el jalapeño también le agregué un jalapeño entero aparte de los ejotes y el ajo los ejotes yo les di un inglés green beans se imagino que si es como se llaman en español bueno mis ingredientes el caldo ya estaba lista para cerrar la tapadera para ponerlo en temperatura alta entonces ya que puede cerrar la tapadera lo puse en alto por una hora y media en la opción de beef que viene siendo carne de res es la opción que escogí y lo dejé coser por ese tiempo una hora y media después de coser en temperatura alta por una hora y media así nos quedó el caldo súper sabroso nada más le agregué mi salsa casera de chile de árbol y su limoncito que no falte está súper delicioso les va a encantar esta receta de veras los invito a que le intenten en su casa y pues acompañe mi caldo con tortillas de maseca recién hechas también está mi receta en mi canal bueno espero que les haya gustado mi vídeo por favor den un like y compartan en sus redes eso me ayudará mucho y no se olvide suscribirse es completamente gratis en hacerlo pero hoy nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias que les vaya muy bien bye